Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo, yo Y ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy, yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no hay casualidad, te clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no hay casualidad, te clavó la mira y no fuimos El visa la soltó, pero el goti la agarró Ya la pista la patió, endo, endo Cuando piensan que sí, cuando digo que no Soy la bestia del lápiz, como que endo Vamos a pegarnos, como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy ella Ya pone, muchas dicen que no siguen esa moda que ella pone Pero todo lo que le queda bien la nena se lo pone Ya no es doble A y se pone pila Cuando se le pone a mí en la casa de Argentina Esa cintura es lit, pero ese p*** tequila Cuando se abre cerrado, el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plastic Me santuaría su body shorty porque soy fanatic La llaman por un video y no tiene que hacer el castro No cantidad, locación, solo pa' darte casting Go, go, tengo lo que quieren todo Entramos con el party, lo baja slow cuando suena el gambo Con la calle no soy miembro, pero saben de mi flow Les gusta el castro y yo no soy un real G Pero saben que conmigo voy directo al VIP Saben que te pasa un monito acá con los por ahí Les sacro de un secreto a esa sesión 23 Como en la otra parte, ¿viste? Ah Y no, tú te fuiste conmigo y yo ahora estoy perdido Amor, si me llamas sabes que estoy, oh, oh, oh Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mía y no fuimos Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mía y no fuimos La J y la M, díselo, yo no mix Space Music